Después de más de dos días de protesta en la vereda Campogala del Corregimiento del Llanito por cuenta de la falta del servicio de energía en este sector de la ciudad, tras mesa de concertación con la electrificadora de Santander, se llegaron a acuerdos que permitieron levantar el bloqueo en la vía principal. Bueno, comunidades y personas en general, hoy se ha llegado a una mesa de concertación con la empresa Laesa, con respecto a las inconformidades que tiene la vereda y su corregimiento, pues llegamos a muchos compromisos para poder brindarnos un servicio más digno a la comunidad, van a haber unos encuentros en cada vereda para hacer recorridos y mirar las inconformidades que hay y las personas que pronto en el momento no tenemos un servicio legal, iremos a pasar legalmente para tener el servicio. Desde la electrificadora de Santander, se habló de lo realizado en la mesa de trabajo con la comunidad de la vereda Campogala. Se aseguró que se harán recorridos en este sector rural, así como revisiones y atenciones. Nos encontramos el día de hoy con una mesa de trabajo en el Corregimiento del Llanito del municipio de Barranca Bermeja. Agradecemos a toda la comunidad que nos recibió de una manera muy atenta, muy grata. En esta mesa de trabajo que desarrollamos el día de hoy, concluimos algunos compromisos en relación a la prestación del servicio de energía. Vamos a hacer unos recorridos y unas revisiones y unas atenciones en sitio de las situaciones que nos presentó toda la comunidad. Queremos recordar que desde Electrificadora de Santander, nuestro sentido es servir, servir con calidad, atender y escuchar a nuestras comunidades. Y eso lo logramos el día de hoy, de común acuerdo con toda la comunidad que representó a las diferentes veredas del Corregimiento del Llanito. Muchas gracias por esa recepción, muchas gracias por los acuerdos a los que llegamos y nuestro interés, como lo digo, es la prestación del servicio con calidad. Tras llegar a acuerdos entre las partes involucradas, el bloqueo se levantó de manera pacífica, el cual afectaba a los habitantes del Corregimiento del Llanito.